Gregory, sí, muchas gracias, dice una participante, muchas gracias por la amabilidad y generosidad y el apoyo para la comunidad hispana. Quería preguntarte si podías volver a hablar sobre el noble sendero óctuple, dice Gregory que describa los factores del sendero, es lo que estaba haciendo casi al final de la charla, pero voy la visión correcta, la intención correcta, la palabra correcta, la acción correcta, la forma de vida correcta, el esfuerzo correcto y la atención plena correcta, sati y el samadhi correcto, que es la quietud, estabilidad, concentración de la mente. Lo más importante, si queremos aplicarlos en todos los momentos de nuestra vida, en todas las circunstancias, es muy importante preguntarnos qué significan para nosotros cada uno de ellos, Dios, cuando los hemos hecho, a ver si cubre toda nuestra vida, que no deja nada fuera. Por ejemplo, piensen como si estuvieran detrás, por ejemplo, qué significa cuando utilizo y hago mis correos electrónicos, no salen los discursos, es la palabra correcta, la palabra adecuada, porque usamos el lenguaje. Y obviamente lo que está actuando cuando escribimos un e-mail, es cómo vemos el mundo, lo que es importante, la visión adecuada está operando o la visión incorrecta. Entonces también tiene una intención, la intención correcta. Pueden estar desarrollando la intención hacia la compasión, a soltar, a disolver. Por ejemplo, el problema de la emergencia climática, cómo uso o utilizo los recursos y la basura, o recursos naturales. Y eso, por lo menos como yo lo contemplo, en el movimiento de los recursos, entra dentro de la forma de vivir, la forma de vida. El dinero es una energía condensada. Entonces, cómo gasto dinero es una decisión moral. Si observas a cualquier persona y ves su estado de cuenta de la tarjeta de crédito, todo lo que gastas es un asunto moral, tiene que ver con tus valores, tu estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Si yo soy una persona monástica, un monje, a mí me dieron muchas instrucciones sobre mis requisitos, mi ropa, mi hogar, mi comida y mi medicina. Pero como personas laicas, necesitamos encontrar eso nosotros y nosotras. Pueden usar el mismo marco, tu hogar, cómo está tu hogar en relación con la emergencia climática, en la ropa, cómo construimos el ser a través de la construcción de la ropa, de la identidad. Ahí hay esfuerzo adecuado, dejar lo que no es noble y lo que es noble. Y también tiene que ver con los recursos, cómo los muevo, son buenos, son buenos para el mundo, son buenos para mi mente. Y por ejemplo, otras cosas de tu vida que te preocupan, tu familia o por ejemplo, si eres un artista, tu arte, si eres músico o bailarín o bailarina. Todas estas cosas lo tienen que ver en el noble sendero óctuple y comprender que el sendero siempre está activo. ¿Qué guía puedo obtener del camino en todas estas áreas de mi vida? Y obviamente es lo que traté de hacer en el libro que escribí del noble sendero óctuple que se publicó hace poco. Eso es un proyecto en construcción todo el tiempo. Ese es el noble sendero óctuple. Muchas gracias, dice la participante. Muchas gracias, de verdad. Bienvenida. Me agradecen por mi generosidad apoyando a la comunidad española, latina. Estoy realmente impresionado, movido por todo este trabajo impresionante y como lo han compartido con la comunidad de lengua española, latina. Es una aspiración que he tenido desde hace mucho. Creo que se mencionó al principio, Delia y Roberto Suria, amigos y estudiantes y practicantes del diálogo consciente de la comunidad. Estoy realmente impresionado, movido. Estoy lleno de gozo de lo que se ha hecho aquí con el apoyo de todos. Tengo dos preguntas de la comunidad hispana en el chat. La primera pregunta es, ¿dónde comenzamos a practicar? ¿Dónde comenzamos esta práctica? Y Gregory dice, ¡ah, qué bello! ¿Saben? Igual parece tonto, pero en cualquier lugar, ahora, reconoce dónde está el camino. ¿Dónde está el camino activo? ¿Está activo? ¿Estás aquí? ¿Qué está ocurriendo ahora? Y si te das cuenta, esta es la práctica de la visión adecuado. Es en lo que estamos ahora tratando. Estamos tratando la visión correcta. ¿Cómo está mi atención plena, mi sati? Este es un inventario de cada factor del camino. ¿Cómo está vivo ahora mismo en mi vida? Ah, a ver. Esto es importante. Es muy práctico. Es un consejo práctico. Por ejemplo, dices, imagínate que encuentras que hay un área que necesita más trabajo. Por ejemplo, no eres muy bueno para hablar bien, te gusta usar malas palabras o palabras duras. Comienza ahí. O si no, por ejemplo, eres un poco, ya ves, un poco así egoísta. Entonces, comienza ahí. Ese sería el esfuerzo adecuado. Abandonar lo que no es noble. Cultiva lo noble. Ofrece más, da más, considera más a los demás. Es muy humano, es muy directo. Ahora, si estás inspirada o inspirado por algún aspecto del camino, comienza ahí. Mucha gente. Están muy inspirados por la práctica meditativa, más meditación, la atención plena, sati. Hay mucho el mindfulness. Además de la meditación formal, hay muchas maneras. O, por ejemplo, no tienes ni idea lo que quiere decir la intención adecuada. Bueno, lee un poco, reflexiona. ¿Qué sería la intención adecuada? ¿Cómo podría hacer esto? O quizá hay un área que es muy fuerte para ti, muy importante. Por ejemplo, cuando no voy a matar, no voy a robar, no digo mentiras, utilizo mi vida sexual de forma apropiada. No hay una moralidad básica. Es algo que me importa mucho, la ética, la moral. Pues entonces reflexiona, siente el gozo y desarrolla lo más. Por eso, eso ya está vivo en ti. Ya sea que comienzas en algo débil o fuerte, algo que te interesa o algo que está un poquito, un poco ahí bajo, que no está claro. Pero todo puede funcionar. Lo más importante es, hazlo. Esa es la parte más importante. Las ganas, la energía de hacerlo, la inspiración de llevarlo a cabo. Muchas gracias. La segunda pregunta en el chat dice que es sobre cómo puedo practicar en mi vida cotidiana y en situaciones difíciles cuando no puedo encontrar paz y las cosas son muy injustas. Dice Gregory, muchas gracias por esa pregunta. Sabes, esa situación es exactamente donde hay cosas buenas, muy profundas, un trabajo muy profundo. De que se disuelva, de disolver el apego, los hábitos del ser. Ahí se da mucho, no es fácil. Necesitamos comenzar por recordar el sendero. No siempre va a ser pacífico. Hay momentos cuando la mente está agitada. Sabes que la mente está agitada. Eso quiere decir que estás atento, atenta. Ese es el camino. Estás practicando la atención plena. Y no te dejas llevar en ese momento por la atención. No estás alimentando ese hábito, ese mismo hábito, esa ceguera. Te das cuenta que es doloroso. Sabes que puedes hacer cosas indebidas. Entonces vas a ser cuidadosa, cuidadoso. Algo que puedes hacer es que reflexiones en no hacer ningún daño. Estoy agitada, estoy agitado. Veo la injusticia. No me voy a unir a ese daño. No voy a agregar más odio. No voy a agregar palabras dañinas, rabia, palabras duras a la situación. Entonces, a ver, un momento. Me voy a quedar en la atención, en la presencia. No me voy a cerrar, no me voy a cerrar esa injusticia. Voy a permitir que me llegue, pero no me voy a unir al daño. Me voy a quedar lo más presente y atento posible que pueda. Y entonces, ¿qué hay detrás de este sentimiento, de este enojo, de esta rabia que vemos? La injusticia es porque nos preocupamos, porque hay compasión, nos preocupan los demás. Y reconoce esa compasión, siéntela. Esa injusticia no está bien, esa injusticia. Y cómo actúas dependerá de acuerdo a las circunstancias y los recursos que tú tienes, el tiempo que tienes, tu posición en la sociedad. Muchos factores afectan las acciones que puedes tomar. Pero el sendero, el camino es todo lo que nos prepara. Quiero decir, por último, acércate a tus amigos y amigas espirituales. Reúnete con otros y otras sobre lo que es difícil, lo duro que es confrontar esta situación tan dura. O sea, comparte, por favor, esta intención sabia de la compasión, de no hacer daño. Dialoguen de eso, compartan de eso. No es fácil, realmente aprecio tu trabajo profundamente. Harika, puedes seguir. Esa soy yo. Hola, muy buenas tardes, buenas noches. Solo quiero agradecerte mucho y a todo el mundo porque es gracias a Venerable Binh Mala y al monasterio de Tilori. Pude atender este taller. También atendí el curso del Noble Sendero Octuple. También atendí las sesiones de la contemplación del Dama y retiros de diálogo consciente. Estoy muy contenta que he recibido tanto apoyo en este año tan duro de mi vida. Gracias por tu generosidad. Mi pregunta tiene más que ver con el tiempo. Como hemos hablado del nacimiento, la muerte y todo lo que hay entre la vida y la muerte. Y ya me parece corto ese tiempo. Cómo estar presente, cómo tener presente las enseñanzas en nuestro sendero y a la vez tener esta necesidad de tener fe, de tener la inclinación. Cómo seguir, cómo no caer en esta trampa, cuándo tendré el trabajo perfecto, las condiciones perfectas y entonces practicaré. Pero a la vez no quedarme atrapada, a veces no sé si estoy progresando y no sé si estoy caminando en el camino. Tampoco quedarme apegada al pasado o el futuro, pero también hay un poco ahí de apego. Y cómo seguir. Dice Gregory, qué bello, muchas gracias. Es algo gracioso ser un ser humano y tener una mente que mira al futuro y mira al pasado. Y ahora estamos aquí, ahora es el único momento. Es cuando podemos tomar decisiones, no podemos cambiar el pasado. El futuro todavía no ha llegado y estamos aquí en esto. Y la mente está construida para anticipar. Así es como sobrevivimos. Si voy allí, un tigre me va a comer. Ya nos damos cuenta de eso. Y si no nos podemos dar cuenta, entonces ya nos mató el tigre. Y esta parte de nuestra tendencia no existiría. Pero se ha movido a través de la genética. Podemos anticipar, pero esta es la práctica de la intención adecuada, correcta. Porque la intención, la enseñanza sobre la intención es la dirección intuitiva del corazón. Es cómo conducir a la mente de acuerdo a cómo vemos el mundo. Entonces, eso no tiene sentido si no hay futuro. El factor de la intención adecuada, correcta, presume un futuro, va hacia un futuro. En el centro de las enseñanzas, en el corazón de las enseñanzas está este sentido de la posibilidad, en el camino. Y todo el movimiento intencional hacia esas direcciones bondadosas, nobles. ¿Cómo hacemos eso? De una forma adecuada, con habilidades adecuadas, destrezas adecuadas. El pensamiento racional, que piensa que tiene todas las respuestas y a dónde va todo. La mente racional es parcial. No llega a eso. La manera en que pensamos cómo van a ser las cosas, cómo son ahora, como la práctica de la atención plena, sati. ¿Creen que conocen a su mente y lo que está haciendo a la mente, incluso en sus momentos más buenos de meditación profunda? No lo creo. Lo que obtienes es nada más un poquito, algo muy ligero, una capa muy, muy ligera de lo que puedes observar. Es ridículo, casi es como ridículo. Y la intención es de la misma manera. Podemos pensar hacia dónde vamos o algo así, pero hay un misterio. Es un misterio, es un misterio, la mente es un misterio, el corazón es un misterio. Cómo nos relacionamos en su misterio. La complejidad de la vida es algo impactante. Te invito a que conectes con las partes intuitivas y en el movimiento de tu vida, el corazón, a dónde te llama el corazón. Siente esa llamada. No te preocupes si tu corazón tiene carencias de más amabilidad y libertad. Eso es una llamada, unas ganas buenas. Y cuándo vas a llegar a esos momentos del pasado y del futuro y cuando todo se disuelve y es solo este momento. Y si eso llega a ocurrir, disfrútalo, pero no es lo único, no es la única manera de vivir. No podemos vivir solo así, de esa manera. Entonces, vivimos en este cuerpo. El cuerpo va a querer algo, seguridad y algunas cosas y más cositas. Entonces, yo diría que conecta con ese sentido intuitivo de tu dirección y no te preocupes mucho con lo que la mente va a venir. Pero es una pregunta muy bella, la aprecio mucho. Y ahora voy a atender la última pregunta. ¿Es Isa? No estoy segura. ¿Es Isa? Y se ríe, Gregory. Isa dice, muchísimas gracias. Gracias. Es de mucho beneficio escucharte. Mi pregunta es, es sobre lo que has comentado o tus sentimientos, la situación que estamos viviendo en este momento con la emergencia climática, las injusticias, en el mundo espiritual, cuando a nivel práctico, crees que está ocurriendo algo, está pasando algo, o como si hubiera reunión de fuerzas entre diferentes comunidades, si hay más diálogo, si crees que está ocurriendo, como para ayudar, para que las cosas estén mejor, crees que hay más movimientos hacia cosas mejores, eso es básicamente, cuál es tu perspectiva sobre esto, muchas gracias, es una buena pregunta, es una pregunta muy poderosa para completar esta sesión, la sesión sí, yo sí observo lo que tú llamabas diálogos, creo que hay una integración de visiones sobre la naturaleza del camino, del sendero, y la naturaleza del trabajo que estamos haciendo juntos, juntas en esta vida, en este mundo. Creo que hablé un poco de esto cuando estaba dialogando sobre el mundo, y te recuerdo cuando estaba diciendo la ignorancia, la penetración de la ignorancia, que puede ocurrir, que puede ocurrir cuando hay un refinamiento de la meditación, cuando hay meditaciones profundas, eso también se une a las preguntas que tuvimos hace un momento. Entonces, tener la capacidad de trascender, de disolver la ignorancia, de trascender, de pasar a través de la ignorancia, de todas las condiciones de la mente, eso forma parte del camino, es una parte muy importante, y lo que yo estaba llamando, esta erosión del ser, nos llama a esta disolución, a conectar con la parte de tierra, la humanidad, la humanidad, la humanidad que nos preocupamos por los demás, mientras somos egoístas, mientras estamos ahí cerrados, en el yo, en mí, lo mío, mis visiones, mis placeres, incluso en mis miedos, si todo está ahí apretujado, la injusticia y lo del clima, el cambio climático, no me importa, entonces voy a actuar de forma que va a dañar a los demás, la vida activa, por la justicia, por el mejoramiento climático, entonces cuando este camino, lo que creo, esta bondad humana, cuando esto brota, no hay separación, no hay separación, entre el camino de yo despertar, de yo despertar, salir, y soltar el ser, y preocuparme por los demás, y considerar el mundo, y el globo terráqueo, entonces, entonces, el mundo me toca, siento por el mundo, eso no se va a detener, aunque yo haga una transición, transformación, no me voy a quedar sola en la familia, en la frontera de mi familia, mi corazón se abre y se abre más a los que sufren, a los que están heridos, y actúo, entonces, esa es la puerta del aspecto budista, de las enseñanzas del Buda, para integrar el trabajo, y el pensamiento, y las actividades, de justicia social, justicia ecológica, los elementos específicos, el Buda no nos puede dar todas las respuestas de cómo hacerlo, cómo hacer la justicia social, o que funcione el clima, pero debe de haber una integración, en el sentido mundano, de cómo hacerlo, la idea de que el Budismo tiene todas las respuestas para hacer esto, eso sería ridículo, y también muy arrogante para creerlo, yo no creo que los budistas verdaderos tengan eso, entonces, por otra parte, si la gente está haciendo justicia racial, o trabajo sobre el ambiente, el clima, si creen que solo este trabajo es importante, solo ahí, solo, y no necesita la sabiduría que viene por las raíces, esa también es otra arrogancia, entonces, tiene que haber un intercambio, tenemos que madurar entre todos, no estar apegados a una forma de ver cómo las cosas se pueden desarrollar, y hay un valor tremendo en ambos, en lo que yo llamo el noble sendero óctuple, no puedes dejar nada fuera, muchas gracias, es una buena manera de terminar, y cómo vamos a, por lo menos mi parte va a terminar, no estoy muy seguro cómo va a seguir este evento, a lo mejor alguien puede expresar, me gustaría compartir los méritos, podría ser eso, a quien le estoy preguntando, y Bante Zucachito dice que sí, y esta pregunta que Isa hizo, nos llama a realmente dónde estamos en el mundo, y no estamos separados del mundo, y cómo nos toca el mundo, y no negar la belleza del sendero, el sendero de la iluminación, del despertar, toda la nobleza que podemos desarrollar, impresionante, el poder que tiene toda la bondad, y la belleza de lo noble, ese es nuestro potencial para el despertar, en esta vida, en esta mente, a cada momento de nuestras vidas, podemos atender a ello, y trabajar con esto, saber esto, y que tenemos amigos y amigas espirituales, que tenemos una comunidad, esto es una cosa bellísima, es un privilegio inmenso, entonces abrimos nuestros corazones, para recordar a todos los seres que están sufriendo, que no tienen y no tienen esta seguridad, no tienen la comida garantizada, ni un techo, y mientras hemos estado haciendo esto, han estado trabajando solo para sobrevivir, para subsistir, y hay gente que es muy privilegiada, pero no tienen ni idea del sufrimiento, que también están sufriendo en su privilegio, también nuestros corazones van a esos privilegiados, que no se dan cuenta, los que están sintiendo avaricia y odio, que se liberen también, los que están experimentando pérdida, y miedos, y muerte, y enfermedad también, que también sean libres, que salgan del sufrimiento, que todos los seres sentientes, sin ninguna excepción, seres humanos, animales, pájaros, aves, reptiles, cada criatura, que estén libres del sufrimiento, que sean libres, que todos los seres, que compartan los méritos, de todo lo que hemos compartido, todo lo que estamos haciendo, en este día de BESAC, beneficia a todos los seres, sin ninguna excepción, que haya paz, y que haya paz, y que haya paz, y que haya paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!